Algunas personas encuentran que eliminaron los videos accidentalmente que quieren guardar, por eso hoy se muestran cómo recuperar los datos que eliminaron sin copia de seguridad. En primer método, usted puede usar herramienta tercera. Ultdata para iOS se puede en ayuda. Este método adopta la situación que ustedes no tienen ningún copia de seguridad. Hagan clic en Recuperar desde dispositivo iOS. Seleccionan datos que quieren recuperar. Espere unos minutos. Selecciona la ubicación que quieren los datos están. Este forma es la más rápidamente. En segundo, este método es gratis, pero necesitan hacer copia de seguridad antes. Hagan clic en Restaurar respaldo, pero no se olvidan cerrar Encontrar en iPhone y Cloud y esperar 10 minutos de restauración. Esta forma está bien, pero no olviden hacer copia de seguridad en iTunes. Si ustedes no saben cómo hacerlo, vamos a ver siguiente. Selecciona Realizar respaldo ahora. Sus iPhone van a hacer respaldo. Gracias. Hasta próxima.